¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Acaba de terminar esa gala de los premios de Best y la verdad es que no puedo estar más en desacuerdo con la mayoría de los galardones otorgados en esa gala. Así que os pregunto qué os ha parecido esos premios de Best. ¿Estáis de acuerdo con ellos? Id contestando y dejando vuestra opinión en la sección de comentarios y id dándole un buen reón ahí a los me gusta, que ya sabéis que ayudan mucho a seguir creciendo y a seguir llegando a cada vez más madristas. Vamos a ir con el primero de los premios entregado a Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona, grandísima jugadora, pero que es que ahora mismo se encuentra lesionada y lleva muchísimos meses lesionada y apenas ha podido tener partidos como para que se la juzgue con el premio de Best, que por cierto lo gana por segunda temporada consecutiva. Así que bueno, primer premio, aunque sea tal vez un premio que no afecte tanto al Real Madrid, a mí me llama poderosamente la atención que a esta jugadora la hayan otorgado como la mejor jugadora de la pasada temporada. Otro de los premios que se han otorgado hoy a la mejor hinchada, pues bueno, si la FIFA hubiese tenido un poquito de decencia y si todavía la FIFA nos quisiese seguir vendiendo el tema este del fútbol for the fans, le han entregado el premio a mejor afición de la pasada temporada a la hinchada de Argentina, que oye, enhorabuena a ellos y a todos los que hicieron ese esfuerzo por irse al Emirato de Qatar a ver el Mundial, pero si la UEFA tuviese un poquito y la FIFA tuviese un poquito de decencia, que es la FIFA quien entrega esto, el premio a mi modo de ver tendría que haber sido entregando a la afición del Real Madrid compartido con la del Liverpool, pues bueno, por ese comportamiento que tuvieron ambas aficiones en la final de París, que oye, pues hubo todos aquellos altercados en los prolegómenos del encuentro y ninguna de las aficiones tuvo nada que ver, fue problema de la policía y demás, un trato pues totalmente lamentable el que sufrieron pues ambas aficiones, Real Madrid y Liverpool en aquella final de la Champions en los arrabales de París, en Saint-Denis, así que bueno, un nuevo premio que a mi modo de ver, pues bueno, premia como todo lo que ha sido esta gala, premia yo creo que en exceso ese Mundial de Qatar. No ha sido los únicos premios porque el Real Madrid sí que tiene jugadores, pues oye, que han aparecido entre los galardonados como Luka Modric, Karim Benzema, Thibaut Courtois, estos tres jugadores y también Carlos Enrique Casemiro que están en el mejor once de la temporada pasada. Creo que faltan algunos jugadores como Eder Militao, que creo que fue a nivel personal la temporada pasada pues superior a un Virgil van Dijk, que yo creo que pues bueno, que tiene mucho, mucho marketing, ¿no? Por ser el central estrella del Liverpool, pero a mi modo de ver yo creo que Eder Militao cuajó una grandísima temporada y sí que es verdad que en el frente de ataque, pues bueno, ahí hay nombres muy potentes como Leo Messi, Karim Benzema, Erling Haaland o Kylian Mbappé, pero a mí personalmente me llama la atención pues que falte Vinicius Jr., que fue un jugador fundamental en los títulos logrados por el Real Madrid la pasada temporada, no solo la Champions sino también la Liga y bueno, aquí tenemos al bueno de Eder Militao que creo que cuajó una grandísima y enorme temporada. A nivel entrenador, ¿quién ha sido el premiado? Pues bueno, Lionel Scaloni, un tío que a mí personalmente me cae bastante bien, creo que ha hecho un grandísimo papel con Argentina ganando el Mundial, pero una vez más se vuelve a premiar pues muchísimo más el Mundial que toda la temporada, ¿no? Porque por ejemplo, Carlo Ancelotti hasta la disputa, bueno, hasta la entrega de este trofeo pues ha ganado la Liga, ha ganado la Champions League, ha ganado la Supercopa de España la pasatemporada, ha ganado la Supercopa de Europa y también ha ganado el Mundial de Clubes recientemente. Evidentemente, pues bueno, tampoco creo que sea una injusticia porque además creo que Scaloni ha hecho algo muy importante con una selección que para nada era una Argentina favorita a ganar el Mundial de Qatar. Ya sabéis también que bueno, yo ahí tengo mi opinión y creo que ha habido, pues bueno, algún trato de favor durante el Mundial, pero bueno, desde aquí mi reconocimiento a nuestro entrenador Carlo Ancelotti que pues bueno, creo que habría sido también un claro merecedor de este título al mejor entrenador de la pasada temporada. Y aquí llega uno de los premios que a mi modo de ver creo que ha sido sobre todo muy, muy injusto, muy, muy injusto y es el premio al mejor portero porque creo que sí que fue el mejor portero del Mundial, pero no creo que sea ni de lejos, ni de lejos un portero que se acerque al nivel de Thibaut Courtois, ni de Ter Stegen, ni de Oblak, aunque no haya tenido tanto protagonismo en estas últimas temporadas. O sea, es que ni de lejos creo que el Thibaut Martínez pueda ser merecedor de este trofeo. Además, un jugador que yo creo que representa pues muy poquito, muy poquito, muy poquito los valores del fútbol, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos ahora mismo al portero de la Aston Villa que está recibiendo pues goles de 4 en 4 en la Premier League, que sí, que creo que hizo un Mundial pues realmente bueno. Sin sus intervenciones creo que Argentina muy probablemente no habría conseguido ganar el Mundial. Ha hecho un muy buen papel sobre todo en las tandas de penalti y esa parada salvadora, ¿no? En la segunda parte de la prórroga del Mundial, pero creo que aquí sinceramente no está al nivel de la temporada que hizo Thibaut Courtois con paradas de muchísimo mérito, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Yo creo que este premio se lo han virlado un poquito vilmente al bueno de Thibaut Courtois que la pasada temporada, pues bueno, hizo una de las actuaciones más prodigiosas y más potentes que le valió, entre otras cosas, el premio a Yacina a mejor portero, ¿no? En la gala del Balón de Oro. Y yo creo que, bueno, que Thibaut Courtois en ese sentido, que esté tranquilo, que se centre en seguir haciendo una grandísima temporada con el Real Madrid, que va a ser muy importante de aquí a final de temporada. Y bueno, ánimo que estos premios, pues bueno, tienes que darle la importancia justa porque, como dejaré para el final, yo creo que a los madristas nos tienen que importar otras cosas antes que estos títulos, ¿no? De hecho, a mí, personalmente, estos títulos me dan realmente igual. Prefiero que los ganen jugadores del Real Madrid, pero hay que darle la importancia justa porque ya sabemos que aquí hay mucho tema mediático. Y vamos con el último de los premios, ¿vale? Premio que entiendo totalmente, entiendo que se lo hayan dado a Leo Messi después del Mundial, no porque haya hecho un grandísimo Mundial, que creo que ha hecho un buen Mundial. Sería de necio, es decir, que Messi no ha hecho un buen Mundial y que no ha contribuido a los éxitos de Argentina, pero creo que ha sido un Mundial que ha venido muy marcado también por esas decisiones de los penaltis que se han ido pitando a Argentina a lo largo del campeonato, ¿no? No sé si fueron 4 o 5 penaltis los que marcó. Yo creo que sí que hizo un gran partido contra Holanda y luego, pues bueno, ha hecho partidos bien notables, ¿no? Bien alto, notable y demás porque, por ejemplo, yo creo que en la final del Mundial Kylian Mbappé, pues a mi modo de ver, creo que hizo un mejor papel. Por supuesto, el marca, pues bueno, pone a Messi en portada, el marca que, bueno, que es la sucursal de Leo Messi, también a Alexia Putellas ahí en pequeñito, que hombre, un poquito de respeto a la jugadora española, aunque yo creo que es totalmente inmerecido el de Alexia Putellas, pero bueno, ponerla un poquito más en grande, ¿no? A los dos. Y bueno, así quedaron las votaciones, que esto ya sí que también me llama bastante la atención después de la temporada que hizo Karim Benzema con el Real Madrid y demás, pues bueno, que haya quedado por detrás de un Kylian Mbappé y de un Messi que, como os digo, puedo entender que se lo hayan dado a Leo Messi, aunque no lo comparta, que menos que Karim Benzema ser segundo, habría, tendría que haber estado mucho más ajustado, pero bueno, creo que ha sido una gala que viene marcada, sobre todo, pues eso, por haber premiado muchísimo más el Mundial que otras cosas. Me llama muchísimo la atención, pues ver a Vinicius Jr. por detrás de jugadores como Kevin De Bruyne, como Neymar, como Agraf, como Julián Álvarez, como Sadio Maneo, o sea, hay cosas aquí que a mí me llaman bastante, bastante la atención. Como ya sabéis, ha habido también un poquito de polémica con David Alaba por los votos que dio como capitán de Austria. Ya lo ha explicado el jugador, que no vota solo él, que se hace una votación interna en la selección entre los jugadores, y Álava emite los votos que salgan de eso, ¿no? Lo digo porque ha habido, pues, una campaña en las redes sociales de Álava diciéndole que se vaya y demás, que bueno, que me parece absolutamente lamentable montarle un pollo así a David Alaba, un jugador que ha demostrado que la temporada pasada lo dio todo y aunque esta temporada no esté al nivel del año pasado y que esté sufriendo un poquito más las lesiones, pues bueno, creo que no merece este trato por parte de los aficionados del Real Madrid, ¿no? La temporada, pues bueno, nos deja eso que os decía antes, un Karim Benzema que no ha logrado el galardón, que la temporada pasada, pues bueno, se llevó el Balón de Oro, yo creo que merecidamente, muy merecidamente, el Balón de Oro de Karim Benzema por una temporada realmente impresionante y que, pues bueno, que ha quedado por detrás de jugadores a los que, pues bueno, no quiero decir humillar porque no creo que fue eso, pero que, pues bueno, les mostró en el terreno de juego lo que es ser un líder y lo que es ser un jugador que opta al Balón de Oro, ¿no? Lo vimos en el Bernabéu y, pues bueno, lo hemos estado viendo a lo largo de la temporada que ha sido un jugador muy importante en los títulos que se han obtenido. He visto en las redes sociales a madridistas muy enfadados con estos premios, sinceramente, darle la importancia justa que tienen a los otros, a los madridistas, lo que nos tiene que importar sobre todo es que a final de temporada, pues tratemos de repetir este tipo de imágenes que estamos viendo aquí ahora mismo en pantalla, ¿no? En los títulos colectivos, los que nos llevan a Cibeles, los que nos hacen pasar grandes noches y los que nos hacen disfrutar de nuestro equipo. Los títulos individuales luego al final, pues oye, tienden a llegar porque normalmente cuando ganas este tipo de torneos, pues suele ser premiado, ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión, pues creo que ha habido demasiada importancia al Mundial cuando en realidad creo que no ha habido grandísimas, grandísimas, grandísimas actuaciones que hayan venido acompañándolas de un grandísimo rendimiento durante la temporada porque hemos visto, pues eso, a Leo Messi pasear prácticamente en el 90-95 partidos del Paris Saint-Germain, caer eliminados haciendo el ridículo en Champions después de que te remontase el Real Madrid en 10-15 minutos mágicos en el Santiago Bernabéu y un Divo Martínez sobre todo en portería, que bueno, que a mí personalmente me parece un portero de segundo o tercer nivel en Europa. Así que chicos, dejadme vuestra opinión en los comentarios, esta es mi opinión sobre los premios de BES. Si os ha gustado el vídeo, apoyadme con un buen me gusta y ya sabéis que eso ayuda a seguir llegando a cada vez más madridistas, a seguir creciendo y si estáis aquí por primera vez y os gusta el canal y queréis estar entretenidos con la actualidad del Real Madrid y con los avances de las obras del Santiago Bernabéu, pues os animo a que os suscribáis para no perderos nada y además os dejo más vídeos por aquí para que sigáis entretenidos. Nos vemos dentro de muy poco, amigos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.